Una película que quizá no has visto y deberías ver. Solitario, tras años de vivir en la monotonía, constantemente soñando aventuras, deseoso de encontrar amor y sentido en la vida. Una mañana tras enterarse que la revista en la que trabajaba llegaba a su fin, potencialmente dejándolo sin trabajo. Intentando cumplir con la última edición de la revista, descubrió que la fotografía destinada a ser la portada estaba perdida, llevándola a tomar la difícil decisión de literalmente buscarla por cielo, mar y tierra. Esta es la historia de cómo un soñador hasta este momento viviendo casi exclusivamente en la imaginación. Fue enviado a la terrorífica realidad, descubriendo que sus sueños siempre pudieron ser realidad. Y valorada e increíblemente inspirador, esta película no es sobre cómo todos deberíamos salir a descubrir el mundo en búsqueda de quiénes somos. Esta película es una invitación a vivir en presente, siempre reconociendo al humano en el espejo como el único y verdadero camino a encontrarse. Esto es The Secret Life of Walter Meade y está disponible para ti en Estatua. Si te gustó, comparte el video, comenta tu opinión y no olvides seguirme para más recomendaciones.